A partir de este apoyo que hizo FINDETER a nuestra escuela, tenemos en este momento 46 laboratorios de la Escuela Economiana de Ingeniería que soportan todo lo relacionado con la formación, la innovación, la investigación y la relación con el entorno. El edificio tuvo un costo de 26 mil millones y FINDETER nos apoyó con 19 mil millones. El bloque está caracterizado por tener espacios abiertos, ser autosostenible y un edificio inteligente. Para nosotros es importante que FINDETER haya creído en la Escuela Economiana de Ingeniería y en sus proyectos, que apoye la educación superior en Colombia y educación de calidad. Quiero dar un agradecimiento especial a FINDETER por creer en la educación superior, por apoyarnos y poder garantizar una educación de calidad para nuestros jóvenes en Colombia. Con FINDETER lo hicimos posible.